Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú me negresa, muere tu cabeza, muere te negresa, todo mi cabeza Yo estoy contigo, veo amor, no me digas que pero tú Ay, tú me negresa, 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 tú me negresa Ay, tú me negresa, 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 tú me negresa Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, vuelve tu cuerpo y ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa, no me negresa, no me negresa, no me negresa, no me negro Ay, tú no me negro Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa, mueve tu negresa, mueve tu negresa, mueve tu negresa A ver, women that go 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 Locamente te pido No me dejes de amar Consigo respirar Siente la paz de brillo Que te quiere Encontrar No te Miento Si te digo Voy por el Barrio de la Soledad Y si mi Alma Te prometo Da Es que mi Alma Te prometo Da No te No te No te 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 Locamente te pido No me dejes de amar Como si no respiras Siente la voz del río Que te quiere encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Voy por el barrio de la soledad Voy por el barrio de la soledad Voy por el barrio de la soledad